Bien, vamos a hacer una tarta de chocolate blanco Para ello voy a utilizar 12 hojas de gelatina neutra ¿Vale? Hojas son, estos que parecen plástico ¿Vale? Pues 12 hojas, que son 20 gramos 250 ml de leche, ¿vale? Un vaso de leche 360 gramos de chocolate blanco Un litro de nata para montar, ¿vale? Nata para montar Un litro, aunque son de 200, yo voy a usar 5 paquetes Dos yogures naturales griegos Griego 100 gramos de azúcar granulado Yo le voy a poner una base de bizcocho ¿Vale? De vez en cuando hago un bizcocho Lo corto en lonchas, lo guardo al congelador Y cuando lo necesito, pues saco una loncha Y en este caso, pues aquí tengo un bizcocho Que la verdad, en el molde que voy a usar, no sé si me lo va a cubrir Pero si no me lo cubre, seguiré rellenando con trocitos de bizcocho Pero bueno, no necesitáis la receta No necesita base, ¿eh? Ni de bizcocho, ni de nada Pero yo se lo voy a poner O sea, sin poner bizcocho ni nada Igualmente está bien Bueno, pues vamos a empezar Bien Una vez he volcado mis 5 paquetes de nata de 200 gramos Aquí en un bol Los dos yogures Los he volcado aquí Voy a coger la gelatina En una fuente con agua fría Y las voy a introducir Bien Así van dilatándose Hidratándose Y punto Aquí tenemos una olla Donde voy a introducir Nuestros 200 mililitros de leche Le vamos a poner fuego ¿Vale? Yo siempre uso la hornilla pequeña Fuego pequeño Así tengo más control Evito que se me caliente muy rápido En fin Y según se vaya calentando Iremos echando nuestro chocolate Para disolverlo con nuestra leche Bueno Voy a esperar un poquito a que se caliente Bien Una vez ya os empieza a echar humo vuestra leche O veis alrededor que empiezan a salir burbujitas Y empieza a estar caliente Pues le vamos a ir echando Nuestro chocolate ¿Vale? Y ahora es cuestión De ir removiéndolo Hasta disolverlo Bien Una vez Nuestro chocolate se nos ha disuelto por completo ¿Veis? Al estar la leche caliente Se deshace muy rápido Pues lo único que vamos a hacer Va a ser coger nuestra gelatina Que como veis Apreciáis lo duro que era antes Y ahora aparece La textura como si fuera un globo Lo único que hacemos es Escurrirlo con el fuego apagado Ya hemos apagado el fuego Escurrimos con la mano Lo introducimos Y simplemente Con la calor que tiene Ya nuestro chocolate Con la leche Se disuelve en un momento Bien Cogemos otro Lo escurrimos Y volvemos a introducir Y así lo haremos De uno en uno Hasta terminar Nuestras 12 hojas de gelatina Que habíamos introducido En el agua fría Para que se hidratase Creo que se aprecia bien La diferencia De cuando las hemos puesto Eran duras Es un plástico Como si fuese plástico duro Y ahora Como veis Es como si fuese una goma Un En fin Un globo Bueno Una vez Ya hemos disuelto Nuestras 12 hojas de gelatina Lo apartamos Tranquilos Que nos va a cuajar Mientras está en caliente No cuaja la gelatina Apartamos nuestra agua Ya nos lo vamos a utilizar Cogemos otra pota Le echamos El litro De nata Para montar Que no la vamos a montar Como veis Los dos yogures griegos ¿Vale? Lo habías introducido aquí Para que me sea más fácil Así tardo menos Que no estar Destapando Los yogures Bien Y por último Nuestros 100 gramos De azúcar granulado Bueno Voy a ponerle fuego Que en verdad No haría falta Sinceramente Pero así Se me mezclará Mejor Y tardará menos Podría hacerlo En natural ¿Vale? Porque la nata Como no era para montar No la he tenido En el frigorífico La tenía A temperatura ambiente Los yogures Lo mismo ¿Vale? Entonces Se mezcla bien Pero bueno Voy a poner al fuego Simplemente Esto un poquito caliente Y así será mucho más fácil Que se nos disuelva Nuestro azúcar Nuestros 100 gramos De azúcar Simplemente Vamos a estar mezclando Un poquito Para que se incorpore bien La nata Con los yogures Y el azúcar Una vez Lo hayamos disuelto Lo iremos echando A nuestra mezcla De leche Con el chocolate blanco Bien Una vez Tenemos mezclada Nuestra nata El azúcar Y nuestros dos yogures Naturales griegos Que se han mezclado bien Pues vamos a pasar Esta mezcla A nuestro chocolate Con la leche Y nuestra gelatina Que aún lo tenemos caliente No quema Pero está caliente Bien Pues vamos a ello Cogemos Vamos volcando Y vamos removiendo Y removemos un poquito ¿vale? para que se mezcle bien todo se incorporen bien todos los ingredientes y aquí como veis el azúcar se había disuelto no se vengan los azucar por abajo, en fin pues nada el fuego lo tenemos apagado ¿vale? y vamos a seguir removiendo un ratito vamos a utilizar lo hacemos y volcamos bueno, pues me ha llegado no tenía muy claro si la fuente se me iba a hacer pequeña como he visto, me ha llegado perfecto como veis todavía está muy líquido no había cuajado por eso que mientras esté en caliente la gelatina no cuaja por eso también aparte de que es más fácil mezclar la nata y el azúcar en los yogures poniéndola al fuego un poquito caliente también evita de que se nos cuaje nuestra gelatina bueno, pues una vez hecho esto lo único que nos queda es ponerlo al frigorífico y a enfriar lo suyo sería de un día para otro pero bueno yo con que hice tengo un bizcocho una rodaja de bizcocho vamos voy a coger y lo voy a introducir cojo el bizcocho como veis ya me lo imaginaba mi molde es más grande no tengo ningún problema bueno, una vez le hemos puesto el bizcocho que yo ya tenía preparado vale, de otras veces que hago un bizcocho lo corto en rodajas lo guardo al congelador y cuando hago un postre de estos pues cojo una rodaja y se la pongo en este caso la rodaja es un poco más pequeña que el molde que voy a utilizar pero bueno hay poca diferencia o sea que lo voy a dejar así tal y como está si hubiera mucha diferencia cogería trocitos de bizcocho y los iría rellenando por alrededor bien también este postre no necesita bizcocho también hay quien los hace que le da la vuelta y punto igual que los flanes que no llevan nada pues lo mismo también podéis hacerlo sin base también me gusta más con base y aunque siempre la tengo hecha una en el congelador pues se la pongo como veis está blandito se la he introducido está blandito ahora al frigorífico y a esperar a que me enfríe lo suyo acordado siempre sabrá mejor de un día para otro pero en 5 o 6 horas lo tendréis bien una vez la hemos tenido 12 horas en el frigorífico voy a coger un plato que sea más grande con nuestra tarpa y le vamos a dar la vuelta y solo nos quedará esperar a que baje por sí solo sin forzarlo como mucho si queréis le podéis pasar un cuchillo por dentro por alrededor para despegar el lateral y luego una vez que coja un poco de calor se despegará del cristal y caerá bien como se puede apreciar va cogiendo aire veis se va despegando por sí solo bueno pues teóricamente a ver tengo la punta de un cuchillo puedo levantar mi molde pues nada como se puede apreciar aquí tenemos nuestra tarta de chocolate chocolate blanco espero que os haya gustado y que la disfrutéis bien pues para adornarla que no se vea tan blanca darle un poquito de color me he cogido una fresa la he cortado en cuatro rodajas una cereza la he partido por la mitad le he quitado el hueso y he puesto una mitad de la cereza en medio y como no el resto son cerezas partidas por la mitad quitadas el hueso y por lo menos le damos un poquito de color bueno ahí ya cada uno la adornáis como queráis como si no queréis echarle nada espero que os guste buen provecho bien una vez la hemos tenido toda la noche en el frigorífico una vez ya desmoldada vale queremos quitar el molde vamos a quitar la fresita esta y vamos a cortar vamos aquí un trozo ahí metemos la pala con cuidado la sacamos perfecto bien como veis aquí tenemos una tarta chocolate con una pinta impresionante y muy buena como una mousse mousse de chocolate si os gusta la mousse y el chocolate blanco ya la podéis ir haciendo porque os va a encantar bueno pues ahora ya sí que hemos terminado y hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.